Y comenzamos este mes patrio en uno de los lugares más importantes de nuestra historia. Obviamente hablamos del Castillo de Chapultepec. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, pues vámonos con nuestra compañera Mariana Cepeda, que tiene todos los detalles. Marianita Hermosa, ¿qué haces allá en el Castillo de Chapultepec? Dímelo todo. Lalo, compañeros, muy buenas tardes. Pues efectivamente estoy en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, que es el Castillo de Chapultepec, porque en unos cuantos minutitos más va a dar inicio la presentación de esta película que se llama Héroes, que se va a estrenar el próximo 7 jueves, 7 de septiembre. Y la verdad es que promete muchísimo esta historia, porque es un homenaje a los siete niños héroes que lucharon por nuestro México, por nuestra independencia, por nuestra bandera. Recordarán que esto se llevó a cabo en este Castillo de Chapultepec en 1847. Este próximo 13 de septiembre se va a cumplir un año más. Y la verdad es que lo que ustedes están viendo a mis espaldas son cadetes, son diferentes rangos, porque justamente platicando con algunos, son 14 rangos los que hay en distintas categorías. Desde que son los cadetes hasta los mayores, que son los generales, en diferentes categorías. Y la Sedena fue parte importante de esta participación, porque la Sedena otorgó a la producción parte del archivo, que incluso hay muchos que no conocían datos importantes de esta historia, que lo hemos visto en algún momento, nos tocó las monografías, lo que decían para poder investigar un poco más de esta historia. Y la Sedena fue parte de, y por eso se está haciendo esta presentación el día de hoy, que se va a llevar a cabo en unos minutitos. Está protagonizada por Plutarco Asa, Ariel López Padilla. Y la verdad, dentro del elenco juvenil está Matías Gruener, que es hijo de Susana Zabaleta, y Nicolás Asa, que también es hijo de Ludvika Paleta y Plutarco Asa. Platicamos con ellos en la tardecita. Y esto fue lo que nos dijeron respecto a este proyecto, que de verdad tenemos que verlo. Vamos a escucharlo. Una buena película, una buena historia, puede afectar muy positivamente, y eso es lo que queremos, que esta película, los niños, los chavos digan, digan, wow, o sea, yo tengo algo de ese niño, porque soy todavía un niño, entonces a ese va dirigido. Yo creo que es muy importante que visitemos nuestra historia desde un lado artístico y espectáculo. Creo que los americanos nos han enseñado muy bien, o sea, Hollywood ha visitado de muchísimas maneras su historia, pero en cine se visita muy poco. Y es bien importante que haya una gran película sobre Felipe Ángeles, sobre Francisco Villa, sobre Madero, sobre Porfirio Díaz, sobre Iturbide, o sea, realmente para poder ver desde un lado humano a todos estos personajes, para poder entender nuestra historia y saber cómo llegamos aquí y de qué estamos hechos, porque todos estamos hechos de una partecita de azteca, de tlaxcalteca, de españoles, de revolucionarios, de antirevolucionarios. De acuerdo, ¿eh? De acuerdo con lo que dice Plutarco. Y la verdad... Eso es México, ese mosaico heterogéneo de mezclas, de razas, de sangre y de posturas ideológicas y políticas y sociales. Eso conforma la grandeza de México, Mariana. Justamente, Gustavo, la verdad es que yo les preguntaba en esta entrevista en que a veces los adolescentes puede que no muestren tanto interés por la historia de México y trayendo estas historias justamente al cine mexicano es una muy buena opción para que te lo cuenten de otra historia para que sea un poco más interesante y podamos saber todo lo que ocurrió. Justamente, Miguel Lava en cámara nos va a hacer un paneo para que vean de verdad el lugar en el que estamos. Obviamente, se está haciendo una ceremonia simbólica. Hay cadetes, militares, generales, secretarios. Y esto en conmemoración a los 200 años de la creación del heroico Colegio Militar. Lo que les comentaba es que hay 14 rangos diferentes, de los cuales están presentes el día de hoy. Hay cadetes, subtenientes, tenientes, capitanes, los mayores, generales. Y lo que me hacían como mucha alusión es que, no sé si ustedes pueden observar, es que tienen diferentes vestimentas, diferentes colores. Hay algunos que son grises y eso se hizo porque ese tipo de vestimenta se utilizaba en 1847. Hay algunos que fueron de otro color que son azules, esos pertenecen a otro año. Y los que están justamente a mi espalda son los actuales, son los cadetes actuales. Entonces, la verdad es que está bien padre. De hecho, incluso hay unas hombreras que tienen distintos colores, también unas franjas. Y pertenecen a diferentes áreas, que son cinco áreas dentro del Colegio Militar. Entonces, yo les puedo comentar muchas cosas porque a veces yo estoy muy emocionada de estar en este lugar. De verdad que sí tienen la posibilidad de poder venir a este tipo de lugares. De verdad, vengan. Bueno, compañeros, tienen que venir. Yo sé que algunos ya tuvieron la fortuna de estar aquí. Y en esta parte donde estamos, el Colegio Militar, que en ese entonces se hizo la guerra en contra de Estados Unidos. Y que Juan Escutea, en la parte de acá arriba, fue donde aparentemente se tiró al vacío, envolviéndose la bandera de México, obviamente, pues, para defender nuestra patria. Y pues, bueno, en unos minutitos más dará inicio. Por supuesto, mañana la cobertura muy al estilo de primera mano. Y regresamos con ustedes al estudio, compañeros. Gracias, Mariana. Buenas tardes. Qué lugar tan hermoso, tan maravilloso, el Castillo de Chapultepec, que es en un cerro que domina toda la Ciudad de México. Incluso la llegada es sumamente empinada. La pendiente es muy complicada para llegar ahí. Y este castillo de Chapultepec fue el heroico colegio militar, que después se cambió a Popotla y después de Popotla se cambió a la salida a Cuernavaca. Cierto. Y también este proyecto que de repente acerca la historia que para muchas personas, y me incluyo yo en algunos momentos, suele ser como un poco tediosa, de repente se te hace aburrido. Pero qué pasa cuando te lo cuentan a manera ya más visual, que puedes adentrarte más, conocer un poco más y entonces incluso disfrutar. Y creo que en un mes tan importante para los mexicanos y sacar un proyecto así, creo que es una muy buena iniciativa. Totalmente de acuerdo. Y aparte, la historia nos sirve para saber, para entender quiénes somos, por qué somos mexicanos, por qué el orgullo de ser mexicanos, por qué estamos aquí parados, por qué nuestra bandera es verde, blanco y rojo, por qué el himno nacional y por qué entenderlos por qué es del amor a una patria. Cómo no, son las raíces y suena bastante bien el proyecto, habrá que verlo también para poderlo comentar de manera más amplia. Pero ustedes lo van a ver o no lo van a ver, ahí están nuestras redes sociales, comenten, estamos en todas las plataformas, los leemos con mucho gusto. Y más adelante, la familia de Octavio Caña se ha asegurado de que su muerte no sea en vano y podrían anotarse una nueva victoria.